Vamos cumpiamperos Fin de semana pinto el de control Que corra la birra, que corra el alcohol Fin de semana pinto el de control Que corra la birra, que corra el alcohol Y cuando suena la cumbia, la bailo perdido Relojo tomando vino, voy a buscar una negra Que quiera bailar conmigo, que quiera bailar conmigo Con sentimiento Cumbiero soy, cumbiero soy Me gusta caviar con los negros Cumbiero soy, cumbiero soy Y si no salgo me muero Cumbiero soy, cumbiero soy Me gusta caviar con los negros Cumbiero soy, cumbiero soy Y si no salgo me muero Y si no salgo me muero Ahí, ahí Fin de semana pinto el de control Que corra la birra, que corra la birra, que corra el alcohol Fin de semana pinto el de control Que corra la birra, que corra el alcohol Cumbiero soy, cumbiero soy Me gusta caviar con los negros Cumbiero soy, cumbiero soy Y si no salgo me muero Cumbiero soy, cumbiero soy Me gusta caviar con los negros Cumbiero soy, cumbiero soy Y si no salgo me muero Y si no salgo me muero Todo el cumbiero con las manos arriba